¡Ahhh! Lo que pasa es que... es algo difícil... ¿Dónde está? ¡Shhh! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Es listo! Me llené de plumas, pero... no importa. La tío, una pluma rota. ¡Ey! Se me fue el carajo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listo! Ya... Le... O sea, ya le corté las... las plumas que le... que le molestaban. ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo se lastimó acá! Es por eso que no la quiero tocar mucho, ¿eh? En realidad es el hueso lo que... la está... lastimando. Tiene plumas rotas también, eh... que a veces le molestan. ¡Ey! Que a veces le molestan. Eh, después se las saco. Bueno, ya está, ya está, ya está. ¡Bua! Eh... Sí, después lo voy a poner en la caja. Ahora lo voy a poner en la caja. ¡Ahora lo voy a poner en la caja! ¡Bua! Porque ya se está... se está alterando. Así que... Bueno, esto es todo por hoy. Eh... Nos vemos en el... en un próximo video. Eh... Puede que también empiece, ¿no? con los gameplays de... de Five Nights at Freddy's. Estoy ya con el 2. Puede que empiece a subir ya también Five Nights at Freddy's 3. Eh... Y bueno... Eso es todo por hoy. Eh... ¡Gracias! Así que les meto en especial 1 1